Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. En este vídeo que estáis viendo Upcaman, Pokémon Escudo, pues vamos a hablar un poquito antes. Como veis, he cambiado el traje del personaje a uno blanco totalmente, también con una mochila blanca. No me gustaba para nada la maleta que llevaba en la espalda, así que bueno, ya he aprovechado para comprar fuera de cámaras el outfit. Y bueno, pues aquí veis también los Pokémon, que alguno que otro lo he ido capturando fuera de cámaras a medida que he ido entrenando. Como veréis, he subido algunos niveles. A medida que vamos subiendo de nivel, creo que te dan menos experiencia, si son los mismos Pokémon que vas derrotando. Ahora bien, también tengo que mencionar que podéis ver mis redes sociales, mis otros canales en la descripción del vídeo, por si os interesa, pasaros, me parecería estupendo. Y también quería pediros que si queréis que os salude en próximos vídeos, que lo pongáis en los comentarios, porque no sé quién quiere salir y quién no. Por lo tanto, no voy a coger y voy a saludar a todo el mundo que vaya comentando o lo que sea, y a lo mejor no quiera. Por lo tanto, ponedme en los comentarios si queréis salir en el próximo vídeo en forma de saludo, lo tendré en cuenta y os saludaré. Y también, por supuesto, si queréis que os agregue o viceversa, si queréis agregarme a mí, tenerlo en cuenta en los comentarios, que yo os pongo mis ideas de las consolas. Por si queréis jugar al día de mañana alguna partida conmigo o lo que sea, al Fortnite o yo que sea, cualquier juego online, pues ponedmelo en los comentarios. Sin más dilación, vamos a seguir con lo que es el vídeo. Vamos directamente a la zona donde estábamos. Muy bien, en el anterior vídeo estábamos en esta zona, lo dejamos aquí, que estuve practicando un poco, capturando algún que otro Pokémon fuera de cámaras. Así que vamos a seguir nuestra ruta. Ya he practicado, ya he combatido, ¿no? He entrenado bastante, así que no voy a parar a luchar. Es un entrenador, ¿verdad? Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan, la costumbre es que echen un combate. Vaya, este niño quiere combatir conmigo. Es un peligro. Seguro que tiene un Rattata. Squawet. Bueno, tiene un Rattata, pero el equivalente, ¿no? De esta generación. A ver, ¿qué tenemos? Obviamente, el hidropulso va a ir a la mierda. ¡Hala! A tu casa. Pues he ganado con cualquiera de los otros Pokémon, porque también... O van subiendo todos. ¿Por qué siempre tengo que mirar a los entrenadores más fuertes? ¡Jopetas! Vale, he ganado 360. Perfecto. Vamos a coger esa Pokéball, a ver qué contiene. Qué desfachatez del objeto que tiene. Las pociones, bueno. Vale. Se puede ir a por este de aquí. ¡Uy! A ver. No se puede cambiar, creo que los motes, ¿no? O sea, al menos donde pensaba que se cambiaban, que era en el... En el centro Pokémon. No sé si aquí se pueden cambiar. No creo, ¿no? O sí. Se puede cambiar, ¿verdad? Bueno, ya veré cómo se pueden cambiar, ¿vale? Para poder ponerles otro mote. Aquí no se puede hacer nada. Bueno, da igual. Sigamos. Oh, bella. Otra entrenadora. Quiere combatir conmigo. ¿Sabes la prueba viviente de que la fuerza y la inteligencia no están trañidas? Vaya. ¿Quieres combatir conmigo, chica Carolina? Venga, pues vamos a ello. Seuto. Pokémon tipo agua. Es como... Pokémon este tortuga de fuego que había en la tercera generación, que ahora no me acuerdo el nombre. Vaya. Ha usado un pelacaje. Toma guantazo. Venga, perro. Que eres una tortuga, pero te llamo perro. A tu casa con la versión ratata de esta generación, del otro. Vamos a usar otro Pokémon. Vaya, no le he ido. Bueno, para leer estupideces. No lo leo. A ver. Vamos a usar a... Aunque los he ido usando, ¿vale? Lo he ido cuando estaba entrenando. He ido viendo a ver cómo son cada uno. Otro... Mira, ese es nuevo. Es como un Cizagun, ¿no? No he podido ganar a Paul, pero a ti seguro que te pulo. Vaya, joven Chechu. ¡Chechu! Este es tan nuevo. Blippu. Tipo... Me imagino que será insecto, ¿no? El bicho. Por la apariencia. Ya ves que sí es bicho. Adiós. A tu casa. ¿Qué dice? Chechu. Me quit. Tiene otro Pokémon. No me he fijado. Porque es un tipo zorro. Tipo pija. Pues vale. Tenemos ataque rápido. Pensaba que tenía ataque rápido Rokiri. Bueno, para lo que quita. El Pokémon este, por lo que he visto, tiene más ataque especial que ataque. O sea, es... Es un Pokémon de ataque especial. El Linnikit ese. Bueno, te tengo que pedir perdón por si escucháis el ventilador, ¿vale? Porque está puesta donde la Nintendo Switch. Pues se calienta muchísimo. Así que lo tengo ahí. Mira, este es nuevo. Vamos a capturarlo. Ven aquí. No huyas. Es un Zizagun, ¿no? Zizagun. Vaya. O sea, han reciclado algún que otro Pokémon, por lo que veo. Han cambiado de color y ya está. Vale. De nada sirve tu... Tu ataque arena. A ver. Pokéball. Mala. Vamos a ir al PC. Por los demás. Bien. Tenemos un Zizagun Shini. Shiny. Bueno, realmente no es Shiny, ¿no? Pero al ser blanco, es distinto al Zizagun que conocemos. De tercera generación. No. Quiero enviarlo al PC. Venga. Supongo que luego el PC tendrá algún tipo de... De nombre, ¿no? Como PC de Bill o algo así. El otro Zizagun. ¿Qué cosas? Me parece que hemos llegado a la casa de la... De la profesora. ¿Qué tal la marcha a su investigación? Contra... ¿Qué tal marcha a su investigación? ¿Ya he conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dinamax? No. Discovery Max. Es lo que ha desentrañado. Me gustaría poder decir que sí. Pero todavía quedan un millar de incógnitas. Pero... Bueno. Pero espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. Vaya. Espero que mi nieta esté... Que estoy intentando a ver si le pongo una voz. Uy. Pero si tenemos visita. Mira, quiero darme cuenta. Perdonad, niños. Ay. Espera que voy para allá. Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores. Yo soy Magnolia. Soy una mierda de tía. Y os quiero... Quiero... Comeros. Venga, vale. Venga, pasemos adentro. O adentro, mejor dicho. Sentaro y su... Vaya, vaya, Paul. Parece que tu Wulu tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes de ser Danny Klos. Sonia te ha dado una poquete, ¿es verdad? Tu misión ahora consiste en completarla. Os veo con ganas, ¿eh? Por cierto, Danny Klos. ¿Has oído hablar de Discovery Max? Es un programa. Un canal de... Televisión. Hecha a la... Frank Cuesta. Para poder dominarlo, es necesario conocerlo a fondo. Y no hay nadie que haya pasado más de tiempo estudiando lo que la profesora Magnolia. Ah, no, que es Lionel el que le habla ahora. Lionel, ¿por qué hablas como yo? Siempre hablando de Pokémon. Eres te... Porque... Joder, es que cuando invito voces... Me lío mucho, o sea... En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo... El montar a caballo. El montar a caballo, la hípica, es un buen deporte. ¿Tienes idea de la cantidad de tipos de que existen? Ah, Dios. Te... Te... Te que existen, joder. Es que me lían. Oiga, profesora. A ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos... Recomiende para el desafío de los gimnasios. Vaya. Dime, Lionel. ¿Por qué no recomiendas a los chicos? Porque son unos inútiles. Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar. Y voy cambiándole la voz a Lionel según como me vaya conveniendo. O sea, me parece que están todavía demasiado verdes. Ya veo. Pero Lionel, ¿no dices siempre que tu sueño es que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Bueno, es que si son mejores que yo me ganan y... Bueno, pasó al anonimato porque como soy un idiota. Pues sí, había olvidado que ese es el bonivo por el que les he confiado a esos Pokémon. Vale, yo sé lo que vamos a hacer. Si queréis ganaros mi recomendación, tenéis que librar un combate que emocione hasta un campeón como yo. Quiero que lo deis todo. Así que dejad que cura vuestros Pokémon primero. He entendido, Lionel. Venga, Danny Clos, te espero fuera. Es que les voy cambiando la voz, pobrecillo este. A ver, ¿por dónde salgo por aquí? Pero... ¿dónde está? ¿Se ha pirado? Oye, Danny Clos, lucha contra mí para que Lionel nos dé su recomendación. Vale, pues venga, vamos allá. Pero si ya he luchado contigo. Pienso convertirme en el entrenador más fuerte del mundo. Y el primer paso es recibir una recomendación para el desafío de los gimnasios. Tenemos que enseñarle a mi hermano de que basta, estamos hechos para que nos las dé. O nos la dé. Estoy listo. Será interesante ver cómo se desmueven estos inútiles. Pues sí, la verdad. Si queréis volveros imbatibles como yo, tenéis que aprender de cada combate que libréis. Venga, a luchar. A ver si vosotros y vuestros Pokémon estáis a la altura. ¡Idiotas! A por todas. Vaya, el entrenador Paul te desafía. El entrenador Paul saca a Wulu. ¡Ve! ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Permítame que no sé qué. Pues venga. Que sí, hombre. Vaya Wulu de mierda que tienes. ¡Estás salida! Vale. ¡A pastar! Muy bien. ¡Ve! El E1. El jumper. El entrenador Paul lo va a sacar a Escobarovani. O lo tendrá más alto Del 8 Muy bien Esta es la energía que llevamos dentro Un poder que arde al rojo vivo Toma Le ha picado eso, eh Has asustado un golpe crítico Y los demás no me ha dado tiempo a leerlo porque me he liado A ver, ¿qué pasa aquí? Os juro que sé leer De verdad, pero Es que me pongo nervioso A ver, no, sigue Sigue Rokuni este Genial, nunca me he terriñido todo o nada Estamos en nuestra salsa, pero que todo o nada, payaso Si tengo 6 Pokémon y tú uno Ya me lo sacas en nivel 5 Hombre, está guapo una cosa Ahora que me acabo de fijar Porque no me ha fijado Están los otros ahí como observando el combate Qué chulo, ¿verdad? Muy guay eso Se podían haber ahorrado ese holograma del fondo, ¿no? Pero Mira, lo han tenido en cuenta Me da rabia haber perdido Pero me alegro de que alguien tan fuerte sea mi rival Mi rival Las horas que me he tirado practicando el lanzamiento de las Poké Ball no han servido de nada Hombre El camino a la cima implica una de cal y otra de arena No siempre se puede ganar Seguir adelante intentándolo E intentándolo es la única manera de hacerse más fuerte Efectivamente Aquí tiene la razón Paul Danny Klaus Menudo combate Ha sido un auténtico regalo para la vista Ambos os merecís la recomendación del campeón en persona Pero o sea ¿Pero qué dices? Si el otro ha fallecido en cuestión de dos golpes Está ahí mordiendo el polvo Vale, una carta de recomendaciones Para participar en el desafío de los gimnasios Muy bien Gracias Lionel Voy a superar el desafío de los gimnasios Como que me llamo Paul Aún os falta experiencia Pero de todas formas no vais a ganarme Charizard y yo somos unos inútiles Pero vosotros no sois más Así que bueno Paul Antes de que Tenías cierta fijación con la forma de lanzar las Poké Ball Y otras cosas que no tienen Nada que ver con la verdadera fuerza Me temía lo peor Pero me alegra ver que has madurado Y de ti espero ver que Eres un inútil Y que no me ganes Porque seguramente me vayas a ganar Porque es parte del juego Pero bueno Danny Closs Si me ganas en un combate Pokémon Te ganaré también en una carrera Porque tu M3 es muy chulo Y yo tengo un M4 de los nuevos Me han inventado toda la conversación O sea Ya no sé ni lo que digo Pues ya sabes lo que toca colega A partir de ahora A entrenar a saco Y superarnos Si queremos Hacernos con el título de campeón Es que Si os dais cuenta Va mi vista más rápida que mi mente Bueno De hecho Venga vale Cuantos más combates Libremos entre nosotros Mejor entrenaremos A nuestros Pokémon Pero que Ha caído algo Que casualidad Han caído dos Mira Danny Closs Son estrellas de SEO Y nada menos que dos Pues toma Esta es para ti Y para que te la metas Por el ojete Estrella Deseo Perfecto Pela de poder misterioso Hallada en la región de Calar Se dice que quien se encuentra Una verá Realizados sus sueños Que una de estas Podré hacer que mis Pokémon Alcancen el estado Dynamax Muy bien Parece estupendo ¿A qué es genial? Dice Lionel Se dice que caen a los pies De aquellas personas Que desean algo Con todas sus fuerzas Joder Pero que mal estoy leyendo En este capítulo En serio Me estoy dando vergüenza Me estoy dando vergüenza ajena Quiero ser el entrenador Más fuerte Quiero ser el entrenador Más fuerte del mundo Quiero ser el entrenador Más fuerte del mundo El mundial Y el universo Ingeneral Vale Ala Como ya lo he deseado En voz alta Tres veces Seguro que no se cumple Y sé que ha dicho que se cumple Pero ese no ha sido fallo Eso lo me lo invento yo Paul Las estrellas de deseo Son unas piedras Muy misteriosas Que albergan un poder desconocido Resultan tan valiosas Que aquí En la región de Calar Se consideran Todo un tesoro Ahora bien No se pueden usar Por si solas Será mejor que me las dejéis A mi de momento Me las quiere robar Ah claro Usted ha estado investigando El fenómeno Dinamax ¿No? Eso que te las quiere robar Daniclos y yo También queremos verlo Y comprobar Con nuestros propios ojos Toda su fuerza Buah Primero Nos enfrentamos A ese Pokémon Tan misterioso En el bosque Orina Y ahora esto Y sé que es Oniria Pero bueno Vuelvo a repetir Que algunas veces Me lo invento Para que quede un poco Chistoso Me da a mi que esta aventura Nos va a deparar Un montón de sorpresas Comprendo que te desborden La euforia Y el alborozo ¿Alborozo? Es la primera vez que oigo Las palabras alborozo He entendido alboroto Pero no permitas Que nublen Tu juicio Para el viaje Que emprenderéis Mañana Y sé que no No he imitado La voz ¿No? Emprenderéis Mañana Convenudo jolgorio Que encuentro Nada más Volver Aquí está La Jamalga En fin Os quedéis Para cenar ¿No? Últimamente Le he cogido Justillo A preparar El curry Que está tan de moda Muy bien Comida para todos Por cierto No me gusta editar Los vídeos De una manera Muy bruta Me gusta que Oigáis Y veáis Mis fallos ¿No? Que veáis Que soy persona Ante todo Podría Censurar Esas imágenes Pero no las voy a censurar Quiero que veáis Que también se hace el ridículo Y llevarlo Con gracia Ante todo Siempre con gracia Con humor Ya es de día Comienza nuestra aventura Vaya Buenos días Comenés promesas Por cierto Paul ¿Qué es eso De que os topasteis Con un Pokémon misterioso? ¿Podrías Podrías Darme más detalles? Pues era un Pokémon Holograma Que básicamente Pues no lo hacíamos nada Pues Danny Clos Se enfrentó Un extraño Pokémon En medio de la niebla Ya te digo Solo sabía hacer niebla Era un inútil También Como todos nuestros Pokémon Pero Bueno Se fue Y colorín colorado Porque resulta Que me desmayé Y no me acuerdo Muy bien del resto Menudo elemento Estás hecho Paul Danny Clos Esto es para vosotros A ver Que nos da esta Te has puesto La muñequera Dinamax Que te ha entregado La profesora Magnolia Si lleva Engarzada Una estrella De SEO Y el portador Se halla Junto a un nodo Energético Reacciona Emitiendo una luz Y permite Dinamaxizar Pokémon Pokémon Muy bien Parece un artículo Bastante interesante Son muñequera Son muñequeras Dinamax O como se las conoce Coloquialmente Discovery Max Llevan engastadas Las estrellas de SEO Que encontrasteis ayer Muchas gracias Profesora Wow Como la de Lionel El fenómeno Dinamax Ya no tendrá secretos Para mi Bueno bueno No te quedes No te dejes llevar Por la emoción Al fin y al cabo Para propiciar El fenómeno Dinamax Es decir Para agigantar A los Pokémon Pokémon Son necesarias Una serie de condiciones Si queréis ir Complementando Complementando Las entradas De la Pokédex Tendréis que visitar Distintos lugares Para encontrar Todas las Las Nueve especies Es que lo siento mucho Pero es que me estoy Trabando todo el rato De verdad Es una vergüenza Tantas cosas por hacer Y descubrir Que ganas tenía De que comenzara Mi leyenda Voy a leer normal Porque al final Nos da Aquí un montón De minutos Venga Dani Klos Te echo una carrera A la estación Perfecto Eh ¿Qué es eso? Me ha salido una nueva Conexión Y Mediante la conexión Y Podrás intercambiar Pokémon y disfrutar De combates Contra otros jugadores Disfruta de esta función Como a ti Más te apetezca Vale O sea tenemos Intercambio Quieres hacer intercambio Creación Mágica Bueno Ya lo probaré En otro vídeo Casi se me olvida Dani Klos Te voy a dar Un consejo Genial Ya sabes que Algunos Pokémon Suelen pulular Por la hierba alta Como es el cabezón ese Pues si te agachas Y caminas despacito No se enterarán De tu presencia Pero si les silbas Se darán cuenta Enseguida Si no se te da bien El tema Te enseño el truco Del almohendruco Pulsar la palanca Izquierda Dicho esto ¿Qué te parece si vemos Quien es capaz de capturar Más Pokémon? Vale ¿Te acuerdas de donde está La estación de par? No En la que nos encontramos A Lionel Pues ya sabes Quedamos allí Vamos a hacer una cosa Vale Normalmente Bueno Vendo que ya son 22 minutos Cortaría más o menos Por aquí Pero voy a alargar Un poquito el vídeo Por tema de que Me he equivocado muchas veces A la hora de leer Que parece que no sé leer Y vamos a A ir hasta la estación Más o menos Vamos a ver Hasta el minuto 25 O más Ahí va Este Pokémon Está por aquí Suelto Que me sigue Bastante amistoso Ese Pokémon Por lo que veo Hay Pokémon O sea No solo en la hierba También Pueden verse por Por el camino Vaya Cosa más Curiosa Vamos a ir hasta la estación Más o menos Vamos a ver Que nos cuentan Y viendo Esto es nuevo ¿No? Esto no estaba antes Vale Vale Bueno pues Eso Vamos a ir hasta la estación Vamos a ver Que nos cuentan Más o menos Y Viendo lo que nos cuenten Pues Hacemos una cosa u otra Alargamos el vídeo Hasta los 30 minutos O no La estación está por aquí Danny Clos Muy bien Es difícil Ser actor de doblaje Lo estoy comprobando Ahora mismo Tengo que estudiar Un poquito Lo de actor de doblaje Me encanta el tema Hola ¿Qué tal te ha ido Danny Clos? ¿Cuántos has capturado? He conseguido Uno muy especial Así que Has capturado La primera de Cero patatero Pero bueno A ver si espabilas ¿No ves que te conviene Contar con un buen equipo Si quieres ser el mejor? Pero si Tengo un montón De Pokémon Flipado Te enseño la Pokédex He capturado todos Los que estaban aquí Bueno Nos ha dado Rapidez Que es una MT Sirven para enseñar Nuevos Bueno Habla de las MT Sirven para enseñar Nuevos movimientos A los Pokémon A lo mejor Es que puedes usarlas Tantas veces como quieras Y lo mejor Puedes usarlas tantas veces Como quieras Tenía la duda esa De que A lo mejor Si usásemos una vez La MO O la MT No se Quedase para siempre Esta en concreto Se llama Rapidez Y me la ha dado Mi hermano Y ahora A pillar el tren Hasta Ciudad Pistón Vaya curioso nombre Y a comenzar El desafío De los gimnasios Sígueme Pistón Objeto Que llevan los coches En el motor Vamos a ver Que es lo que hace La compresión En el cilindro Vosotros dos Esperad Madre de Paul Nos lo dice Mi intuición materna Ya me decía Que acabaría sucediendo esto Desde el instante En que Oscar Bunny Oscar Bunny Se convirtió En tu compañero La profesora Magnolia Tuvo la gentileza De ponernos al corriente Pero si Ya he visitado a mi madre Toma Te he traído esto Para que puedas ir de acampada Que disfrutéis Que disfrutéis Mucho Aquí de acampada Perfecto Eso para que sirve Este kit tiene Todo lo necesario Para montar una tienda De campaña Y cocinar Ya sea en el área silvestre O en zonas de acampada Muy bien No te preocupes Siempre que tu compañero Y tú Panezcáis Unidos Nada os detendrá Gracias mamá Piensa en convertirme En el campeón Para dejar el pabellón Bien alto Seremos la primera pareja De hermanos Campeones de la historia Estupendo Estupendo Y sobre todo Cuidaos Pasadlo muy bien No os preocupéis Por nosotros Venga Vámonos Nos espera Entrenadores fabulosos A Tutiplen Y Pokémon Para parar un tren La emoción Me desborda Daniclos Festivi Wonder Vámonos Tenemos un vídeo A la zona alrededor De la ciudad pistón Se llama Área silvestre Es un lugar fantástico Está lleno de Pokémon Mira El panda este De la anterior generación Y por si fuera poco También puedes acampar O incluso pescar Es lo más Si no me acuerdo De todos los nombres De los Pokémon Obviamente no me lo tengáis en cuenta Porque son muchos Me piensan que hay De los 251 primeros Y ya ahí Empiezo a tener Serias dudas De cómo se llama cada uno Oiga Esta no es la estación De área silvestre Del área silvestre Porque nos hemos parado aquí ¿Pasa algo? En efecto Nos hemos encontrado Un rebaño de Wooloo En la vía del tren Que nos ha obligado A detenernos Ah Pues menuda suerte En realidad ¿Suerte? Es que el área silvestre Es enorme Y claro Hay Pokémon a montones Ya sabes lo que Eso significa ¿no? Pues podremos crear Un auténtico equipazo Muy bien Vamos a echar un vistazo En el próximo capítulo Y vamos por aquí Tenemos algunas áreas más Supongo que esa Esa vitrina Bueno no Ese Ese comerciante Es para Volver otra vez Al pueblo Anterior Muy bien Estamos en el área Silvestre Vamos a dejarlo Por aquí Que me parece Un buen lugar Para acabar el vídeo Siento Mis innumerables fallos A la hora de leer Porque parece que no sé leer Pero os juro Que yo leo Pero es que Me pongo nervioso Me trabo Cuando leo en voz alta Encima mi cerebro Más rápido que mi vista Y me voy trabando Todo el rato En fin No me lo tengáis en cuenta ¿Vale? Al menos Que sirva para Echaros unas risas Y bueno No voy a editar nada En ese sentido O sea Si sirve para Haceros reír un ratito Me parece Perfecto Así que nada Nos vemos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado En la medida de lo posible Como siempre Sé que no ha sido un capítulo De una acción Increible Porque este Pokémon Por lo que se ve Al principio Tiene muchos diálogos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y a cuidarse Un abrazo Adiós